Presenta ANCAP Sarandí del G. Amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Atención a aquellos grupos de colonos que estén interesados en un predio que está ubicado en la ruta 19, kilómetro 32. Bueno, se hizo un llamado por parte de colonización. Bueno, colonización tiene un campo para productores y ensalariados rurales desde el departamento de Durán, de Florida, preferentemente. El campo está ubicado en la ruta 19, kilómetro 32. Trata de un campo de 300 hectáreas, índice Conea 93. Bueno, como te explicaba, lo que se busca son productores familiares y ensalariados, productores familiares ganaderos, ensalariados sin tierra y con ganado, que vivan en la zona del Carmen, preferentemente, a unos 35 kilómetros a la redonda del campo. ¿Qué es lo que tiene que pagar el colon? ¿Cómo accede primero? Pero, digo, ¿y qué es lo que tiene que pagar para acceder a esos campos? Algo importante, volviendo a lo anterior, estamos hablando que el instituto está buscando grupos de productores, o son inscripciones individuales para este caso. Tiene que pagar una renta semestral. La renta anual, nosotros la estimamos anual para la publicación del llamado, que es en el sitio web www.colonización.com.uy. Ahí está toda la información del llamado. La renta anual estimada es de 380.000 pesos por las 300 hectáreas, pero el pago semestral. Seguramente, con la instalación de la oficina aquí en Zalandí de allí, eso ha facilitado que productores, colonos, puedan acceder más rápido a los servicios, ya que antes tenía que ir a Zalandí Grande. Te digo, ¿qué evaluación se puede sacar en estos pocos días que está instalada la oficina? Bueno, la regional Durazno, como tú sabés, fue creada en un proceso de reorganización de regionales. Antes, el departamento de Durazno era administrado en lo que refiere a campos de colonización, ¿no? Era administrado por la regional Florida, que está ubicada en Zalandí Grande. Se creó la regional Durazno para el departamento de Durazno y una pequeña porción del departamento de Florida, la zona norte. Bueno, la idea era estar más cerca de los colonos, recibir sus inquietudes, tramitaciones que realizan de estilo y también recibir aspirantes a tierras que quieran inscribirse a campos nuevos. ¿Qué horario está disponible la oficina? La oficina es de verdad de 9.30 a 13.30. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paradelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados, con materia prima de alta calidad, exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte, 388 Casisosa, Bernadette. Teléfono 4367-9122. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486. Teléfono 4367-9799. O 099-367-876. Nos metemos ahora en lo que es la principal muestra agroindustrial y ganadera del país. Me refiero a la Expo Prado 2019. Comenzamos hablando de lo que fue la inauguración de la misma, donde hizo uso de la palabra, entre otros, el presidente de la ARU. Trabajaron en el predio 10.000 operarios para llegar a este día, entre carpinteros, albañiles, electricistas. Es decir, mucha gente que ha estado trabajando para llegar con los 600 stands que hay de distintas firmas y más de 2.000 marcas comerciales que agradecemos su apoyo para la realización de esta exposición. Y tenemos también 400 cabañas con más de 2.000 ejemplares. 400 cabañas que han trabajado todo el año, pero que vienen trabajando, algunas de ellas, desde hace más de 100 años. Y que muestran la evolución permanente de la genética en el país. Y no solo lo que trabaja el sector agropecuario en esa genética, porque también hay muchas de las instituciones técnicas que apoyan el mejoramiento genético del país con los programas de mejora genética. Y hoy en día ya con la introducción de biotecnología en la mejora genética animal. Siempre hay gente que no entiende lo que es el trabajo y el trabajo del sector. Hemos visto en los últimos años mucha información tergiversada sobre lo que es el sector agropecuario. Y lo que implica en el cuidado de los animales, en el cuidado del ambiente, en el desarrollo de los países, con respeto, como siempre ha sido el sector. Y vamos a seguir trabajando, no desde el punto de vista emocional, sino con el respaldo científico que tienen que tener las cosas. Como siempre ha sido tradición en la producción uruguaya, por encima de las emociones está la sostenibilidad de la producción, que el Uruguay realmente la ha venido haciendo muy bien. El Ministerio tiene varios programas que nosotros entendemos que son valiosos en ese sentido y los hemos apoyado. Las instituciones técnicas y la universidad también están trabajando seriamente. Y creemos que ese es el camino para un país de destino agropecuario como es el nuestro. Y nuestro compromiso es seguir trabajando en ese sentido. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado. Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Guillermo Abella remata en Villa del Carmen. Domingo 15 de septiembre, hora 14, en Liga del Trabajo. Muebles, herramientas, artículos varios. Con la venta de cantinas se beneficia Club de Niños Chela Echeverrito. Recuerde, domingo 15 desde las 14 horas. Remata Guillermo Abella. Estación ANCAP Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, Bidimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Pero vamos, como siempre, nos estamos reencontrando de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Buen fin de semana para todos. Presiento ANCAP Sarandí del G.